Vine al pañuelazo porque es una deuda de los estados el garantizar el derecho de todas las personas a decidir sobre sus cuerpos. Y me parece que ya en el siglo XXI no podemos seguir teniendo ni legislaciones que penalicen ni sociedades que condenen a la mujer por decidir. Yo lucho por el aborto legal seguro y gratuito porque entiendo que todo cuerpo gestante tiene que poder decidir sobre su propio cuerpo. Apoyando para que en las próximas discusiones en el Senado se puedan llegar a concretar la legalización del aborto. Me parece sumamente importante que la interrupción voluntaria del embarazo tenga un marco legal y que acceder a un aborto no sea una cuestión de clase. Creo que al que se apruebe esta ley va a cooperar con la salud pública y que se dejen de morir mujeres por esta causa. Pienso que se tiene que aprobar el proyecto porque es un derecho que se nos debe a las mujeres y que se viene postergando. Y es una cuestión de salud pública y no una cuestión moral ni religiosa. Estamos acá ahora con las mujeres feministas y disidencias bancando los trapos. Tiene que ser ley. Ni una piba muerta más. Nunca más. Gracias. Considero que se tiene que aprobar la ley porque es importantísima para la salud pública porque es una realidad que nos pasa y por la libertad de las mujeres. Yo creo que el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito para cualquier cuerpo gestante, cualquier cuerpo que tenga butero. Y nada, por la libertad de decidir sobre todo. Vine a participar del pañuelazo porque no quiero más mujeres gestantes muertas que puedan decidir si quieren ser mamá o no. Queremos el aborto legal ya para que dejen de morir las mujeres trabajadoras de la economía popular en abortos clandestinos. No hay justicia social sin aborto legal y no hay justicia social sin un ministerio de salud para que las mujeres se puedan atender y acceder a la salud pública.